Noticias de la Gobernación Complacidos de estar hoy acá y de recibirlos a todos ustedes en la segunda válida nacional de pesca extrema con relación al pescado pavón. Tenemos acá en el municipio Libertador una extensión en Bordoseco y La Hueltoza de 11.800 hectáreas en el embalse. Un embalse hermosísimo, conocido por mucha gente, otras personas no lo han conocido pero un embalse con una vistosidad y una belleza hermosísima en la cual este primer evento que hacemos nosotros conjuntamente con el pueblo porque es primera vez que el pueblo del municipio Libertador y otros pueblos adyacentes entran acá a este embalse a conocer y a ver el campeonato. Bueno y nosotros pues queremos hacer otros campeonatos más pero también con estos primeros pasos para impulsar el turismo impulsar ese turismo que bueno que tenemos las potencialidades tenemos el embalse, tenemos el parque nacional Tapocaparo el municipio Libertador cuenta con aldeas cachameras tenemos también sitios hermosísimos y sobre todo en la parte de San Joaquín de Navay donde hay bueno una vistosidad de bueno de hermosísima de unas montañas y unos paisajes hermosos todo eso nosotros podemos proyectar porque tenemos también dos troncales la troncal 5 y la troncal 19, troncales principales nacionales y bueno en la cual pasa muchísimo turista y somos también la entrada del estado Táchira entonces con todos estos factores y muchos más que se me escapan ahorita tenemos la buena intención de bueno de darle la mano a todos esos campeonatos que van a empezar a llegar conjuntamente con Imparques que nos ha ayudado muchísimo tenemos Cotatur también de la mano con nosotros el INEA, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la Policía Municipal, la Policía Estadal también tenemos protección civil y toda la comunidad entera aquí en esta hermosa actividad invitados a que bueno el municipio Libertador un municipio bien grande y bien lindo, hermoso con una gente extraordinaria, amable, cortés, humilde, amorosa en la cual estamos dispuestos a recibir a todas esas personas que quieran venir tenemos un clima bastante cálido y tenemos bueno muchísimas cosas hermosas verdad todas las personas que quieran venir al embalse pues estamos ahorita haciendo todos los enlaces para bueno y estamos montando los proyectos también para colocar embarcaciones y hacer esos recorridos que mucha gente a veces quiere estar en otro no en otra parte les toca que irse hacia el centro del país y irse hacia las costas del país teniendo esto acá que es tan hermoso entonces bueno, invitarlo a todos ustedes y bueno y que por acá estamos a la orden Yolimar Hernández, alcaldesa del municipio en la cual está trabajando de la mano con su pueblo Noticias de la Gobernación Noticias de la Gobernación